Si te gusta el tema del dibujo, el lettering, las letras bonitas y quieres aprender a tu tiempo y a tu ritmo, te invito a que te unas a nuestra membresía y grupo creativo de YouTube. Este es un espacio donde tenemos diferentes talleres, donde vas a estar aprendiendo paso a paso y desde cero. Por ejemplo, en nuestro taller de dibujo y pintura sobre tela aprenderás dibujo, manejo de telas, tipos de pintura y sellado. Haremos lindos proyectos en diferentes superficies. Y si te apasiona el tema del dibujo, las letras, los fondos, las texturas, tenemos nuestro taller de portadas creativas con 12 clases totalmente diferentes. Si quieres aprender diferentes estilos de letra, en voz, en foil, aprender a manejar diferentes puntas, tenemos nuestro taller de lettering creativo, donde vas a estar aprendiendo paso a paso y desde cero. Y también nuestro taller de duros con tres lecciones, donde aprenderás a hacer diferentes figuras y clases independientes, como nuestra clase de FOMI. Mes a mes tendremos nuevo contenido, nuevos talleres. Recuerda, no necesitas tener experiencia para aprender, porque aquí todo lo vas a estar aprendiendo desde cero. Lo mejor de todo es que podrás acceder por un valor muy asequible. 10 mil pesos colombianos, aproximadamente 4 dólares, 40 pesos mexicanos, unos 50 pesos argentinos. Así que si deseas unirte, búscanos en YouTube como Mundo Ilusión Diseños y al lado del botón de suscribirte, encontrarás un nuevo botón que dice unirte. Ahí darás clic y podrás hacer el pago únicamente con YouTube. Si te ubicas en Colombia y cuentas con Neki, recuerda que con Neki puedes utilizar la tarjeta virtual y este es un medio de pago que YouTube te permite. Si tienes dudas y preguntas, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp. Recuerda que con este pago podrás acceder a todos los talleres que tenemos disponible en nuestra membresía y podrás acceder al contenido durante el tiempo que desees estar activo en la membresía. En la descripción de este video te he dejado el enlace que te redirecciona a nuestra línea de WhatsApp si deseas más asesoría. Gracias por seguirnos. Gracias por aprender con Mundo Ilusión Diseños. Gracias por ver el video.